El intendente Ricardo Curuchet junto a funcionarios municipales participaron de los festejos de los 125 años de la escuela número 7. También hizo entrega de una TV y un viaje para los alumnos de la escuela. El municipio en el marco del Plan General de Obras avanza en la obra de asfalto de la calle Avellaneda, como así también en el preparado para el asfalto sobre calle Arenales. El municipio trabaja en el nivelado y entoscado sobre calle Soldado Argentino y San Martín.